Como escultor ciego, mi proceso creativo está dividido en dos partes o etapas, una intelectual y la otra intuitiva. La parte intelectual comienza cuando la idea para una pieza me surge en la mente. En esta etapa, la mayoría de los artistas agarran papel y lápiz y comienzan a bocetear. Y de esa manera van enfocando y poniendo la pieza antes de comenzar a trabajar en ella. Al ser ciego yo no tengo ese privilegio, por tanto yo tengo que comenzar directamente a trabajar la pieza, lo cual a veces me presenta con situaciones muy interesantes. José Saramago señala en su obra La Naverta que los seres humanos tenemos dos cerebros, uno que está dentro del cráneo y el otro que está dividido en diez pequeños cerebros localizados en la punta de cada uno de nuestros dedos. Cuando yo comienzo a trabajar una pieza, la comienzo a trabajar en la etapa intelectual dejándome llevar por la idea que surgió dentro de mi cabeza. Pero según voy trabajando la pieza y las manos la van palpando, se establece un diálogo entre el medio y yo. Y poco a poco el cerebro que está en la punta de mi dedo va tomando el control, dando inicio a la segunda etapa de mi proceso creativo, la intuitiva. ¡Suscríbete al canal! Esa es la etapa intuitiva donde a veces las manos no están de acuerdo con la idea creada por la mente. Y como el artista ciego que soy, siempre hago caso a mi sentido del tacto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!